Hola, ¿qué tal, cracks? En la edición más reciente de la Copa Oro de la CONCACAF, un joven jugador ha dejado su huella y se ha convertido en protagonista de una historia impresionante. Santi Jiménez, figura de la selección mexicana con tan solo 22 años, se ha convertido en el jugador más joven en marcar un gol ganador en una final de Copa Oro, superando el récord que ostentaba Benny Failhaber desde la final de 2007, cuando anotó a los 22 años. El talento y la madurez mostrados por Jiménez en la final de la Copa Oro han dejado sin palabras a propios y extraños. El joven futbolista mexicano ingresó al terreno de juego como suplente, pero en tan solo tres minutos logró marcar el gol que sellaría la victoria para su equipo. Este logro no solo es impresionante por la edad de Jiménez, sino también por la importancia del gol en una final de este calibre. Cabe destacar que Santi Jiménez no solo ha hecho historia como el jugador más joven en marcar un gol ganador en una final de Copa Oro, sino que también se ha convertido en el segundo suplente que menos tiempo ha necesitado para marcar en una final del torneo. El matador de México, hijo del Chaco Jiménez. 22 años, sí. Bueno, el toque fue muy bueno, Jiménez. Sí, tal vez fue una salida, tal vez como con más decisión. El hijo del Chaco Jiménez, por cierto, sí, sí, sí. Con más decisión, ¿verdad, profe? Como atacar más. Con más seguridad, atacar en la chica. En realidad no a todo. Él hizo como, no sé, hizo la estatua. Santiago Jiménez, se llama el matador de México. El hijo del Chaco Jiménez. 22 años. 22 años. Fue en Holanda. Ok, entonces la respuesta es, tengo mis dudas. Ok. Bueno, esa es la respuesta. Yo sí creo que pudo haber hecho algo más. Sí. Me da, me quedas impresionante. Es que yo creo que también, porque tampoco fue quien los dejó tan botados, ¿verdad? Yo creo que tal vez él aguantó, aguantó, estoy hablando del portero, yo creo que aguantó para ver si le lograban llegar a Escobar y Cummins, pero qué va. Ese muchacho tenía, lo vario, tenía cuatro minutos en la cancha. Sí, cuatro, cinco minutos. De hecho, había entrado el cambio. Venía fresquito y tico. Él y Alvarado habían sido los últimos dos cambios de México. Tiempo 10 de México. Mira, a mí me gustó el partido, igual que vos. Sí, sí. Pero te voy a decir una cosa. Yo me puse a fijar en los dos equipos. Disfruté mucho Panamá con su actitud combativa y tal, pero observé a México también y yo decía, donde esté México, es que México, cualquier equipo que presente, siempre es competitivo. Es que yo hablaba con... ¿Siempre? Eso hablaba con mis obras. O sea, ellos no pierden su esencia. El fútbol mexicano tiene una característica y es que tiene jugadores muy rápidos, potentes y de buena técnica. Mérito de Jimmy Rosano también. Llega emergente. Por supuesto. Y vea lo que hace, ¿verdad? No hace falta firmar 16 contratos para tener una buena actuación. Ahora, Don Mario, explíqueme ese mérito. El mérito es que llegó... Primero es un exjugador. Ok. Apreciado por los jugadores. Entonces, es más mérito de la federación. El mérito de la federación, claro. Pero, ok, ahora, eso es el mérito de la federación, de elegir a alguien que tiene el criterio y conoce. Sí, porque conoce. Exacto. Domina todo el entorno. Hacia afuera y hacia adentro. Conoce a los jugadores al 100%. Y los jugadores tienen, como se lo expresaron en la primera reunión, me acuerdo, porque yo vi el video, cuando lo presentaron a él, Guillermo Ochoa y varios jugadores se pararon y le aplaudieron y le expresaron el compromiso personal y con él o hacia él de que le iban a poner. Y entonces, ayer, yo vi a la prensa mexicana también, después, valorando, como siempre la prensa mexicana bajando el piso a la Copa Oro. Sí. ¿Verdad? De hecho, ahí estoy viendo, están exagerando festejar ese título. Exactamente. Para la prensa mexicana, la Copa Oro no tiene mucho valor. ¿Ok? Pero para la selección... Es algo normal. Pero para México, si no la ganaba, era un fracaso. Hasta para el propio técnico, don Mario. Sí. Pero entonces, don Mario, para que no se me escape. Sí. Entonces, primero el mérito de quien lo eligió. Ahora, dígame los méritos de Jimmy Lozano. Bueno, para mí, lo principal, haber ordenado, como dice Kennedy, del equipo, porque con el anterior técnico estaban dando tumbos, no estaba bien coordinado. No había buena estructura. Aquí definieron una estructura de juego, un estilo de juego. Perdón, don Mario. Y fortalecieron. Lo más importante, que ayer lo decía Guillermo Ochoa en la entrevista final que le hicieron, fortalecieron la identidad. Sí, pero agreguele a eso. Agréguele a todo eso que usted está diciendo, don Mario, para ayudarle un poco ahí a argumentar con Johan. No, no, yo no estoy cuestionando. Es que me llama la... Pero nada más déjenme decirle esto. En cuanto a veces hemos dicho aquí, que un entrenador que llegue... No hace falta estar dos años para... Lo que pasa es que... Le han entredicho todos los procesos. Lo que pasa, Johan, es que... Vamos a ver. Escuchando a los jugadores en la etapa anterior, del técnico anterior, decían que los entrenamientos del técnico anterior no tenían estructura, no tenían metodología. O sea, llegaba a inventar y eso se reflejaba en la cancha. ¿Por eso lo que está diciendo? Eso dicho... Estamos hablando de México. Sí, eso dicho por... Me parece la historia, se me parece. Por eso digo. Eso dicho por... Me ha sido conocida. Por eso digo. Es dicha por... Yo lo escuché. Dicha por palabras propias de los jugadores de la selección de México. Ellos se cansaron de ese desorden que había por dentro y expresaron que no estaban a gusto con el técnico por esa situación, que no tenían metodología, que los entrenamientos eran al azar, que prácticamente no se entrenaba. Y eso está bajando al traste con el trabajo y el profesionalismo de los jugadores mexicanos. Profesionalismo en el sentido de que expresaron, tuvieron el valor y decir, no estamos entrenando como queremos. Bueno. Y yo empecé con el tema y lo quiero cerrar de esta manera. Hay otros que más bien están muy felices. Ah, no, están contentísimos. No les molestan. Y aún así, en este momento, no hay ninguna certeza de que Jimmy Lozano se sigue. Sí, sí, está bien. No. Además, yo creo que no va a seguir. Es más, ¿saben qué hizo la familia de Jimmy Lozano para poder asistir hoy a esto? A ver los últimos juegos de la Copa de Oro. Se fueron en carro, desde México. Ni siquiera les dieron un boleto de avión. Ok. Profe, cerrando el tema, porque, bueno, deja muchas aristas incluso para reflexión nuestra, pero yo planteé el tema inicialmente y ahora lo cierro de esta manera. A mí me parece que México hizo el mejor partido de la Copa de Oro ayer. En la hora buena. Estuvieron más cerca del gol que Panamá, por más que los panameños le pusieron ganas y buen fútbol, porque a mí me gustó mucho Panamá, igual que a vos. Pero el partido de México ayer fue un partido muy correcto. Y tiene mucho mérito México, porque México le ganó a la mejor selección del torneo. Además, tiene razón. Y la final como tal fue bonita. Fue buen nivel. Es que cuando usted veía, por ejemplo, a Davies, a Carrasquilla, a Quintero y a todas las elecciones, es que no se puede decir uno solo, porque fueron todos. Profe, comparando, aunque las comparaciones son odiosas, muchos dicen, pero aquí es inevitable. Yo no veo, no vi, ni veo al fútbol de Costa Rica compitiendo como compitieron México y Panamá ayer. Sí, sí, sí. En este momento, ¿verdad? Mario, es que el partido tuvo, por ejemplo, lo que hablábamos de la esencia de los mexicanos. Sí. Transiciones rápidas, juego por los costados. Y oiga, y Panamá no se achicó. Panamá le jugó de tú a tú. O sea, también lo atacó, por momentos se echó atrás, por momentos hizo bloque intermedio, por momentos hizo bloque profundo, ¿verdad? Y usted ve la estructura. Y como resultado, exacto, la estructura, sí. Como resultado de todo esto, el ranking de FIFA ya está disponible. Y lo destacamos con los titulares, para rematar, ¿verdad? Costa Rica pierde el dominio en Centroamérica que tenía desde hace nueve años. Ojo, desde hace nueve años nosotros estábamos debajo siempre de México, ¿verdad? No, no, todavía no estaba publicado. Esta es la... Esa es la base de Mr. Chip siempre hace, sí. Es que no lo mandó antes. Sí, sí. Tenerlo a esos mañanas que salen. Sí, sí, sí. El ranking de FIFA, pero bien... Es el spoiler de Mr. Chip. Pero entonces, Costa Rica, sí. Costa Rica, profe, en los últimos nueve años estábamos arriba de Panamá. ¿Quiere que le diga hace... Dígame. 2014, hace nueve años. Hace nueve años, ¿cómo estábamos? La mejor posición en la historia de Costa Rica. ¿Qué puesto? ¿17? 15. ¿15? ¿Después de Brasil 14? Sí, señor. ¿Es que ahí es donde...? Estábamos solo un puestito por detrás de Italia. Imagínense ustedes. Y ahorita estábamos en el puesto 46. 46 y yo no sé ni cómo. Yo no sé cómo, porque debía estar más abajo todavía. Yo no sé ni cómo, profe. Profesor, como diría yo, tenemos el teléfono de Dios. En nueve años hemos pasado del puesto 15 al 46. ¿Cómo se llama la obra? Caída libre. Profesor, todo mal. ¿Cómo le pone la obra? ¿Cómo le pone la obra? Todo mal. Todo mal. Todo mal. Fracaso. Fracaso. Fracaso vertiginoso. Hay otra, hay otra. Se acabó la renta. Se acabó la renta. Se acabó la renta desde hace rato, pero ya una vez que te pasa el vecino... Otro le pongo. Baño de realidad. Caprichos. Y sobre todo para nuestros muñequitos que juegan y que no pasa nada. ¿Verdad? Y que no se les puede decir nada. Y que no se les puede decir nada porque todo fue maravilloso. No, porque por ejemplo, Martinica es un gran equipo. No, no, porque el técnico es maravilloso y las experiencias son maravillosas y todo es precioso en el ambiente de la tele, ¿verdad? Están contentos. Están contentos. No ha pasado nada. ¿Para qué se preocupa esa prensa amarillista que anda gociferando por cualquier cosa? O como me dijo un día, soy un jugador. ¡Gracias!